Jimmy Morales, presidenciable por el Frente de Convergencia Nacional FSN Nación y su esposa Gilda Marroquín, acudieron esta tarde a la Escuela Ave María en la Zona 7 de Misco, con el fin de emitir su voto en la Mesa 2792, al igual que en la primera ronda de elecciones. Después de esto, el candidato comenzará una serie de visitas a las sedes de su agrupación política en distintas zonas de esta ciudad, donde se reunirá con su equipo de trabajo y sus seguidores a la espera de los resultados preliminares del balotaje. Por su parte, Sandra Torres, candidata a la vicepresidencia por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, emitió su sufragio en el Colegio Valle Verde, Zona 15, Capitalina. Torres precisó que la verdadera encuesta es la que se desarrolla hoy en las urnas electorales. Agregó que se mantienen optimistas y que esperan la voluntad de Dios y el pueblo. Gracias.